¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Americano femenino, peso mini mosca, pelean. En la esquina azul, la aspirante, originaria del partido de Avellaneda, pero habita en la localía de Monte Chingolo, en la Nus Este, en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord fab de dos peleas ganadas por tontos, con dos derrotas y dos empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 48 kilos 350 gramos, 4, 8, 350. Aquí presento a la desafianza al título sudamericano mini mosca, la brillante púgil de la zona sur, Camila Erika Baca. Y me dirijo a la esquina roja, su rival, la campeona subcontinental, perteneciente al reconocido barrio República, en el municipio de Brunson, en la provincia de Buenos Aires. Incluye un récord fab de cinco peleas ganadas, tres de ellas antes del límite, con seis derrotas y un empate en su haber. Haku Sol, en la báscula, 48 kilos 150, 4, 8, 150. Aquí está, en su segunda defensa de título, a la número dos del ranking nacional, la combativa campeona sudamericana, María Sol Pansta. Primer round. Muy bien, Brizuela. Si no se baja, lo peleará usted, Brizuela. Video 4, el móvil de transmisión hoy con los muchachos. A la orden de break, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para las dos a su rincón. Usted es joven, pero mi abuela me decía que escuchaba radioteatros. La voz de Katalinich va a tono con aquella época. Señoras y señores, noche de viernes. Segundo, la fuera. Primero, el boxeo, el sudamericano, Mini Mosca. Comenzó. A boxear, Lanús y Branson. Enfrentadas y representadas en Abaca. Un buen cross. La niña de verde, Sol Badstar. La de Rosy Blanco. Un buen boleado. Muy bueno. Izquierda a fondo arriba. Bien. Buen combate. Dobla izquierda arriba de Sol. Suben junto de Abaca. Creparen celulares. Hoy tenemos junto a la tarjeta de boxeo de primera que confecciona a Tucho Jurnet. La de la gente. Esperando por el sudamericano ligero, el de Quintana y el de Blanco. Muy bueno. Se cruzan. Muy bueno. Izquierda anticipo de parte de Sol. Derecho y sur de abajo. Llega a la izquierda arriba con parte de Abaca. Alguien corrente de combate. Se están sacando chispas Jurnet. Son boxeadoras de ataque. Sobre todo Bounstar. Una boxeadora ofensiva. Abaca es más técnica. Sin embargo, se planta como usted ya vio. Qué buena mano. Surga en punta de Abaca. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Domina el combate. Paso atrás. Entrenadores de pie. Claro. Muy bien. Excelente. A falta de 20 segundos. Buen cruce en el cierre de la vuelta 1. Se engancha la gente. Somos boxeos de primera. Buena guardia. Final de la primera. Segundo round. Comenzó. Comenzó. Señoras y señores a boxear. Bueno. Capítulo 2. Un buen cross. Boxeo de primera nuestra etiqueta. Un buen apetito. Arriba Abaca para la tarjeta de Jurnet. Un buen boleado. Esperemos la gente. Qué opina. Un mayor porcentaje de todos los que votan. Buen combate. Abaca arriba. Abaca la B. Sol. De ver, rojo y blanco. Es una boxadora de corte ofensivo. Ajá. Que gana el centro de escena. Conoce un buen ascendente de la izquierda. Que camina hacia atrás para dejarles dibujada Abaca. Muy bueno. Parece más decidida en el arranque de la vuelta ahora Sol. Bouncer. Dale, dale, dale. Si bien. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ahí va. Mantén a la izquierda. Paso a traper a Sol. Vale, jo. Abraza centro de ring. No es una buena idea cruzarse. Vale, jo. Bouncer que tiene tres nocauts en cinco triunfos. Es una boxadora de mano pesada. Para la categoría. Abaca no tiene definiciones antes del límite a favor. Cross de derecha. Un lindo ascendente de Sol. Que acompaña con la izquierda el cross. En un movimiento trabajado en el gimnasio. Automatizado. Que empieza a sacar dividendos. Domina el compadre. Con Abaca que empieza a entrar en la ruleta rusa de la FAP. Saquen celulares, voten. Claro. El marco de la vuelta dos. Muy bien. Siente mucho el ataque Bouncer. Se siente muy cómoda atacando. Excelente. Como incómoda defendiendo. Por eso opta por defenderse justamente. Soltando golpes. Se planta ahora Abaca en el cierre del capítulo. Señoras y señores. El sudamericano. Mili Mosca. Buena guardia. Se para Katalinich. Buen marco en la FAP. Tercer round. Comenzó. Va a boxear arrancando la vuelta número tres. Bueno. Sol va a mostrar. Un buen tro. La de Blanco y Rosa. Una vuelta para cada una. Buena pecha. Camila, Erika, Abaca. Un buen bolear. Un bolear. De verde. La tarjeta de la gente marca esta igualdad. Buen combate. Empezó a tirar de contra Abaca. Responde Sol. Pasó atrás ahora para la boxeadora de Branson. En un rato el sudamericano ligero. El de Quintana y el de Blanco. El de Argentina y Venezuela. Izquierda en cross. Entra con facilidad. Muy bueno. Como a la izquierda abajo ahora. Muy bueno. Tiene que recobrar movilidad Abaca. La chica de Lanús. Otra vez el ascendente acompañado por el cruz de mano izquierda por parte de Sol. Cuando tira el jab a Abaca. Marca la diferencia. Vamos a estar. No se puede meter. Sin embargo automáticamente. Que buena mano. Se ubica en la corta distancia. Y ahí pierde frescura. Y vamos a estar con esto. Cruza a la derecha. Mete la izquierda abajo. También en cross. Ahora la izquierda. Y la izquierda de vuelta de Sol. Excelente. Y por ahí entran algunas pesetas. Pero cuando se emplea en ataque. Marca diferente. Suelta los dos. Suelta los dos. Si no es una goza ahora que elabore. Pasa de cero a cien. Y en esos cruces la gana. Zurda mano en punta. Derecha arriba. Claro. Otra izquierda. Muy bien. Y la derecha ascendente de Sol. La zurda que vuelve en cross. Excelente. Trabaja la de Branson. Paso atrás. Vuelve a tirar la de Lanús. Que se desdibuja. Que necesita un acierto. Otro acierto de suelta. Buena guardia. Se acaba la vuelta número 3 de 10. Rincones. Cuarto round. Comenzó. Comenzó. Se lo voy a regalar al gordo Cristian para cuando cumpla. Un buen pro. A boxear. Arrenca la vuelta número 4. Un buen pro. Se está poniendo chiva la noche para Abaka. Un buen boleado. Porque Sol pasa al frente. 29. 28. Para la gente y para la tarjeta de boxeo de palera. Un buen combate. Sol va a Mustang. La de Blanco y Rosa. Camila, Erika, Abaka. La de verde. Le dicen la brillante. Cuarta vuelta. Muy bueno. Atención al detalle de las 3 victorias. Muy bueno. No. 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 Y los nocabos van a estar ante rivales incumbradas como Andrea Sánchez y Romina Giselle Sosa el día que ganó el título. Llegaba invicta Sosa hace mucho. Lleva el humo Abaka, se planta Sol. Qué buena mano. Trajo una linda banda de Lanús. Cross de derecha. Cross de izquierda. De la zona donde vive. Excelente. Doble izquierda de Abaka ahora. Genial. Nos preparamos para la pelea de Sugar, Quintana y el tren de Puerto Cabello Blanco. Y viene Solano. Claro. Divierta a la izquierda. Linda mano, sur de muñeca, la lona. Qué mano que metió Sol. Pajaritos en el aire. Pajaritos en el aire para la pobre Abaka. Qué izquierda metió Sol Bauten. Un knockout de película. Una zurda que le hizo prender el samba en la noche a la pobre Abaka. De brillante a polarizada. Un sol en la FAB. Sol Bauten. Y un knockout inolvidable. Le decimos a Bernabé Forte que anote este knockout. Espectacular. Definición de parte de María Sol Bauten. Una boxeadora de mano pesada que ataca. Que no le importa lo que reciba porque entiende que puede imponerse. Es el cuarto KO en seis triunfos para esta chica que hace la segunda defensa de la corona. Y mete otra definición de anuario. Que es este Apercan. Impresionante, impecable de izquierda. Con la mano en teoría menos poderosa. Pero sin embargo fíjese como la derrumba a Camila Abaka. Que nunca había perdido antes del límite. Ni siquiera en esa excursión en Gran Bretaña. Cuando perdió ante Cristina O'Hara en Sheffield. Tenía ese antecedente de haber elevado la vara. Sin embargo nada pudo hacer ante la potencia de la campeona sudamericana. Hoy más que nunca, María Sol Bauten. Anoten al anuario de los mejores knockouts. Esta niña lo hizo con la etiqueta de Koyi en el rincón. Con Jessica. En el mismo movimiento Abaka llegaba con la derecha boleada. Y ahí filtró Sol la mano. Hubo preocupación inmediata de Koyi que subió al rincón. No para agradecer el knockout a su boxeadora. Sino para atender a Abaka. Porque la notó realmente perdida. Está recuperada. Y conmovida también. Porque vino mucha gente a verla. Atención a este detalle. Mucha gente ha venido a ver a la boxeadora de Lanús. Bien amigos de boxeo de primera. Tengo el tiempo de combate. Al minuto 48 segundos de ram número 4. Ganadora por knockout técnico. Y el título sudamericano femenino mini mosca. Queda en poder de la campeona que retiene su corona de Brunson. En la provincia de Buenos Aires. La del barrio República. María Sol Brownstar. Ganó Sol con mano de KO. Cuatro victorias por knockout de seis. En una categoría donde las mujeres no suelen ganar por knockout. Esta chica gana y seguido. Y se afirma en su paso sudamericano. Lo celebra ante su gente. Gran se lo agradece. Como también Lanús le reconoce a Abaka. La presentación. En una pelea que venía siendo pareja. Con Koshi y este flash. Nosotros a la pausa. Porque se viene el sudamericano masculino. Ligero. Entre Agustín Quintana, el argentino. Y Johnny Blanco, el venezolano. En boxeo de primera.